Mentec y la Universidad Regional de Guatemala presentaron las nuevas alternativas de estudio en el campo de la comunicación para el ciclo académico 2020. La alianza educativa entre Mentec y la Universidad Regional de Guatemala continúa fortaleciéndose en el campo de la enseñanza superior del país. Este miércoles fueron presentadas las ofertas académicas para el próximo año. Técnicos, licenciaturas y la maestría en comunicación política forman parte de las opciones en educación. El Cisierra, directora académica de la Universidad Regional, comentó la importancia que tiene para el país formar profesionales en las ciencias de la comunicación. Es importante la innovación y nosotros estamos ofreciendo que a la par de la teoría de la preparación académica puedan tener la oportunidad de hacer sus prácticas en medios reales. No sólo en Guatemala, sino a nivel internacional, porque tenemos esta alianza con Alvavisión, no sólo en Centroamérica, sino en América del Sur y por supuesto México y algunas áreas de Estados Unidos. Esto es muy importante. Y a nuestros alumnos del primer año tuvieron esa oportunidad de hacer este intercambio con un primer viaje a El Salvador, donde estuvimos compartiendo con los canales 11 y 12 y con las universidades autónomas de Santa Ana y Matías Delgado y ha sido una experiencia increíble. Una de las propuestas nuevas para el ciclo académico 2020 es la creación de la maestría en comunicación política. Bienvenido a Arqueta, asesor académico, comentó que la propuesta educativa tiene como objetivo promover la investigación como una forma permanente de fortalecer la comunicación y el sistema político guatemalteco. Sí, básicamente una de las innovaciones que se tiene es la maestría en comunicación y política. Básicamente esta maestría está dirigida a aquellos profesionales que quieren contribuir en el fortalecimiento de la democracia en Guatemala, particularmente influyendo en lo que es la opinión pública, pero también haciendo investigaciones sobre el sistema político y la relación con los medios de comunicación social. En ese sentido, digamos que se preparan un conjunto de cursos tanto en el área de investigación, de política, de comunicación y la relación entre ambos para poder, digamos, formar profesionales en este campo que tenemos una ausencia en el país. Pero esto también va acompañado de la generación de un instituto de investigación que tiene que ver precisamente con, digamos, los estudios de opinión, con los estudios que tienen que ver también con la política y que generalmente en nuestro medio, en muchos de los casos, se encomienda a, digamos, a instituciones sean públicas o privadas del extranjero a que vengan al país. No, nosotros vamos a preparar profesionales de muy alto nivel, los profesores en su mayoría tienen doctorado y no solo por poseer doctorado en el extranjero, sino también tienen mucha experiencia en el área de la comunicación y en la investigación en el campo de la política. Uno de los pilares de la universidad regional es el acceso que tiene cada estudiante para desarrollar sus capacidades académicas y profesionales dentro del grupo Alba Visión. Tal es el caso de Lubianca Sánchez, quien en 2018 recibió un diplomado de radio y televisión y actualmente elabora en el grupo Alba Visión como redactora y presentadora. Bueno, la verdad es que yo participé en el diplomado de radio, televisión y medios digitales. Fue una bonita experiencia porque todos los profesionales que nos dieron clases los sábados fueron las personas que ahora vemos en la televisión, que vemos en los noticieros, que vemos en la producción y siento yo que pude comprender un poco más cómo se trabaja a nivel nacional, porque una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Entonces siento yo que fue una bonita experiencia mostrarnos cómo es el trabajo real que se realiza en los medios de comunicación aquí en Guatemala. Yo siempre he dicho que la educación no es un gasto, yo siempre he dicho que la educación es una inversión que cada adolescente o cada adulto tiene que hacer para poder posicionarse en una mejor, obviamente, posición laboral. Lo bonito es que uno puede profesionalizarse y puede crecer profesionalmente, depende de los intereses que quiera. Para comodidad de cada estudiante, las jornadas académicas son en horario matutino, vespertino y sábados de 7 de la mañana en adelante. Para mayor información están a disposición los teléfonos 2410-3000, extensiones 11270 y 11431. El correo electrónico es técnicos y diplomados arroba canal3.com.gt o en las instalaciones de Canal 3, ubicadas en la 30 avenida 340 zona 11.